¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a Welcome to Paradise. Vamos a seguir a tope con este juego. Es muy divertido, me lo estoy pasando muy bien con este y con mi amigo Zombie, en el cual puedo montar. Hoy vamos a seguir a tope con las misiones principales. Básicamente vamos a terminar o intentar avanzar un poco al menos en la del hogar. Dulce Hogar Parte 2. Construir un poste en la zona de tala. Tenemos zonas de tala cerquita. Está justo por encima nuestra, así que nos vamos a acercar ahí a ver qué es lo que tiene. Aquí hemos estado y evidentemente es una zona de tala de madera, no sé muy bien qué materiales necesito, pero como hemos explorado, montar, nos acercamos para allá. A ver, lo bueno del Zombie es que cuando te acercas puedes recoger los objetos igualmente. No me he dejado nada en la base, me refiero a la parte del inventario, porque no creo que lo necesite. Tengo 33 espacios de 100 que puedo como máximo, así que en principio vamos muy bien de capacidad. Y a ver, aquí tenemos a los que tienen buenas protecciones. Aquí yo no sé si hay salvia, sí. Se diferencian ligeramente de las hojas y ahora ya me estoy acostumbrando un poco más a saber cuál es la diferencia. Y esto es un Hyperloop de estos. Y aquí tenemos la zona de tala. Aquí es, ¿no? Sí, vale, pues vamos a bajarnos del zombie y vamos a intentar matar a todo el mundo por aquí. Suena algo, ¿no? Algo, sí, claro. Sé, sé que no lo estoy haciendo mucho, pero no tengo balas, se me ha olvidado fabricarlas. Tampoco es muy grande el pavo, así que este bueno está aquí, que voy a haber rematado, ¿verdad? ¿Esto qué es? Son durillos, ¿eh? Toma. Otro nivel. Hostia, tengo que ponerme los puntos, que se me ha olvidado ponerme los puntos, tío. A ver, rematar. Voy a romper esto para que no vayan saliendo. Es curioso el punto de spawn, que es un tipo de mierda. Y el cual salen los zombies, es muy raro, pero no sé. Está todo guay, tío. Es como putre y bien al mismo tiempo. Vale. ¿Podemos rematar ya? Hostia, sí. Vale, vamos, sí. Vale, no sé por qué me vuelve a salir lo de chatar y reciclaje. No lo sé, pero bueno. Vale, vamos a hacerlo para quitarlo. A ver. Inventario. Armas. A ver. Lo dejamos pulsado. Va a quitar todas las que no estoy utilizando. Perfecto. Y se vacía. Esta es... Esta la podemos subir de nivel. De momento no me interesa. Ahí está. Hemos quitado todas las duplicadas y ganamos un montón de... De espacio y de ingredientes. Madera. Madera, madera. Vale, construyo un poste en la zona de Tala. Vamos a ver eso qué es. Fabricar. Edificios. Esto es un poste en la zona de Tala. Tengo todo lo que necesito. Construir. Lo pone automáticamente, parece ser. Perfecto. Interactuar. Configurar. Ah, vale. Hostia. Puedo poner aquí zombies para que vayan recogiendo leña por mí. Qué guapo esto. Qué guapo esto, chaval. Vale. Pues a ver. Radio del poste 3. Cantidad de zombies 1. Porque si no, no van a recoger nada, ¿no? Si quieres que tus zombies recogen recursos cercanos, abre la interfaz del poste, añade zombies y activa la acción de recoger. Vale. O sea que también tenemos que venir aquí y decirle que fuera de combate esté recogiendo, ¿no? Ahí está, ahí en combate, ¿no? Usar. Si tienen algo en la mano, que en principio no. Vale. Tienen un saludo. Vamos a ponerle... Bueno, una diana quizá, ¿no? Un arma. Un arma que va a ser un bate poco común. O un palo de mierda. Mejor. Mejor un palo de mierda, ¿no? Que esta no va a venir conmigo. Vale. Entonces ya está... Ya debería estar recogiendo madera el tío, ¿no? Sí, a tope. Vale, guay. Pues yo también voy a pillar un poco de madera de la calle por aquí. Perfecto. Y tenemos un mensaje. A ver, responde a la llamada en el terminal de comunicación. ¿Cómo? Responde a la llamada en el terminal de comunicación. Está muy cerca. Vamos para allá. ¡Eso! Me duele. Me duele. ¡Socorro! Me ha reventado. No, no. Que me he cogado. Vale, tenemos otro de... El que encontramos el otro día, ¿no? Que tenía las abejas. Que es peligrosillo lo de las abejas. A ver. Y este es el terminal de comunicación, ¿no? Que el otro día no sabíamos para qué servían. Mira para qué. Se tiran. Me hacen mucho daño cuando me empujan. Vamos a romper esto ya. Mira cómo flota el bate. Estaba ahí levitando como si fuera magnético el suelo y el bate. Bien, nos llevamos todo. Ahora pillamos la llamada, ¿eh? Vamos a recoger primero los materiales. Que hay muchas cosas por aquí interesantes. Como los potenciadores. Que al final puede que nos vengan bien. Las armas pueden tener un nivel un poquito más alto. Aunque creo que depende mucho de la zona. Y a ver, a hablar. Hola, Jeff Tusk here. Owner of Paradise, the H2 Lunar Base, and much more. We've just detected your presence in the park. You won't be able to stay very long. The invasion is growing outside the perimeter. It'll be a tidal wave and complete carnage for any survivors. It's the end for Paradise, the end for Earth. All inhabitants have been evacuated to the H2 Lunar Base. We're safe and comfortable here. Humanity's future is up here, not down there. Let me think. We can come back to find you. Our rockets can land almost anywhere. You just need to build a launch pad strong enough for us to land and launch off again. If I remember correctly, we used a material that was suitable for reinforcing the fence around Paradise. Build a structure for us and let me know when it's done. ¿En serio tengo que hacer una base espacial? Hostias, chaval. Vale, plataforma de lanzamiento de cohetes. Es increíble que me digan que tengo que hacer esta mierda. Porque una cosa es reparar una y otra cosa es construirla de cero. Es muy loco, ¿no? Oh, ¿qué ha pasado? Ah, vale, es el... No sé qué coño es, tío. Es como una cerigüella zombie que te destroza. Bueno, tengo que fabricarme unas vendas. Fabricar, venda, el máximo... ¿Cuánto es el máximo? 36, van a ser muchas. Quizá me hago 10 y ya estaría. Ahí está. Vale. Esto está bien. ¿Dónde está el mapa? A ver, cuéntame lo lejos que está. Bueno, pues tampoco tanto, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos que hacer con viaje rápido a través de nuestro acampamento. Vamos a ver dónde estás. Monta. Vamos para abajo. Y nos pegamos el viaje rápido. Tenemos que encontrar las placas de aleación, pero antes vamos a intentar subir al personaje de nivel. Que tenemos 4 puntazos para gastar. Estación de servicio que es. Reemplazar los stone bots cada vez que te teletransportes y cura a los que aún están contigo. Jamás volar a sentir soledad. No me interesa. Velocidad de ataque mientras montas. Daño recibido. No. Tus stone bots recuperan la salud más rápido. Esto puede ser interesante. Aumenta la cantidad de chatarra que recogen tus stone bots. ¿Vale? 10% de salud no me interesa de momento. Vamos a ir mirando un poquito aquí donde el combate. ¿Qué tenemos? A ver. Los disparos no me interesan. El daño a lo mejor... Hombre, no está mal el daño que hago ya. Vamos a ir a por supervivencia, ¿no? Bestión de y por ciento de salud. Fuerte de naturaleza es más salud. El pollo es correr... Bueno, tener una resistencia... Gastar menos resistencia al correr. Este puede estar bien, ¿no? 10 puntos... Vamos a... Oh, quería poner esta... Tengo que tener esto al máximo, ¿no? Para poder llegar. Vale. Buenos hombros, que esto es peso. Gimnasia. Uno de estos. Enfermería. 30% más de curación recibida. Interesante. Y cero puntos. Vale, pues ya estaría. Perfecto, vámonos. Vamos para abajo. Vamos a intentar alcanzar esto que es encontrar la placa de aleación. Es aquí abajo. De hecho, mira, vamos a aprovechar y nos vamos a curar. Vale, aquí debe de estar la placa de aleación. El hueso dice. No sé dónde dice que hay una placa de aleación y aquí no veo nada. Un montón de cadáveres y tal. Hostia, aquí. Recuperar. La placa de aleación. Vale. Nos movemos un poco para atrás. Bueno, estos son del baratillo porque están en el bosque. Se nota un montón, ¿eh? Vaya fiel metemos. A ver. Lo único es que, claro, acabamos de abrir toda la barandilla. ¡Hola, hola! ¿Qué defensa hay aquí? A ver. Es que me he quedado sin estamina, tío. Tenemos que recuperar un poco. Gente para atrás. Llego a la chatarrilla y todo lo que podamos. A ver, no me querría yo caer. No sé si se puede, pero tampoco querría. Madre mía, qué de pasión vamos a pillar aquí. Ya lo puedo. Me da por detrás de la alianza. Literal. Vale, a ver, así para atrás. Como tengo muchas vendas, me las estoy jugando un poco más. No me está importando. Pero a ver. Llego a la chatarrita. Y un montón de zombies. Podremos matar a todos. Vamos a bajar igual, ¿eh? Cuidado. Vamos a curarnos un poco. Ahí está. Salimos. A lo mejor de la alianza le he ido metiéndome aquí dentro, ¿eh? Puede ser. A ver, voy a alejarme un poco. A ver si me da tiempo a craftear un poco de esa alianza. Vale. De esto. Sé que me están pegando, ¿eh? Adiós. No pasa nada. Lo que quiero es que vengan un montón y pegarles un tiro a todos en la cuesta, ¿sabes? Eso me molaría un mogollón. Hay un montón de chatarra aquí para recoger. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí está. ¡Ah! Mira, puedo pegar con la escopeta así a golpes. Qué guapo, ¿eh? Poder hacer eso está muy bien, tío. Vale. Pillamos todo por aquí. Cuidado, que me das. Cambio. Hemos bajado toda una oleada de zombies brutal. Nos hemos bajado ahora mismo, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Más zombies, pero no muchos más. Cuidado. Cambia de arma. Me encanta que tenga escopeta el pavo este y la use también, ¿eh? Vale. Y esto... A ver, interactuar. Un cofre, ¿no? Un cofre para tener ahí un montón de tesoro. ¿Qué es esto? Máscara de zombie con coletas para armadura. ¡Ja, ja! Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Esto que es una... A ver. No, pues no. Esta no es. Esto es para mí. No. A ver, no. Quita. Afuera. Espera. Hay inventario. Es armadura, ¿no? Ahí está. Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto. Bien. Tuve metálico. Vamos a quitarnos toda la chatarra que nos sobre. Ahí está. Vale, guay. Mira qué pinta nos llevamos, ¿eh? Este juego mola muchísimo. Me recuerda un poquito al... Al Death Racing, ¿no? De alguna manera. Vamos a ir a por el siguiente... A por el siguiente. Está cerquita, ¿eh? Espera, no pasa abajo. Está aquí arriba. Es una zona que está desconocida, pero bueno. Tiene pinta de ser, pues, que normal. No creo que sea muy peligroso. Es ciudad, ¿eh? Es todo ciudad, tío. No, estos son... Son normales los celos estos. Está bien. Cuidado. Vale. Hostia, pero no era por aquí. Me noto muy ágil, tío. No sé por qué. A lo mejor es el casco. Tengo que mirarlo sin tener alguna habilidad, pero es que me noto súper ágil. Luego también es verdad que, claro, con la luz, los ciego... Y quedo mucho mejor, ¿no? Porque no me atacan a mí. Vale. Valor de armadura 6. Armadura 6. Una máscara que te ayudará a no... A ver, que te ayudará. No destacar entre los zombies con estilo y... ¿Puede ser que sea eso? No por agilidad, sino porque no me... No me ataquen o no se lo comprobaremos de día. Esto que es. La conquista de espacio. 20 años después... He was building the first prototype for Power Everywhere. A reversible electric induction charging matrix in this very forest. This revolutionary technology replaced electric outlets in all modern buildings. And its powerful electromagnetic field even increases life expectancy as demonstrated by all the studies we have published. Never be afraid of the dark again with Power Everywhere. You are also standing on top of the first prototype for another invention, the mega-hoop, an ultra-fast pneumatic delivery system for small, medium, and large packages. Rollout of the mega-hoop across the country was suspended after protests from the United Delivery Person Coalition, who saw it as a threat to the primary source of employment worldwide. Thankfully, Alan Tusk presented his arguments and the many advantages of the technology and the rollout resumed with a successful delivery rate of 84%. Alan Tusk chose to be cryogenically preserved here, under this monument, close to his inventions. Alan Tusk o Elon Musk lo han hecho así a postísima, ¿no? Alan Tusk. 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 Las vendas, que parece que ya saben lo que va a suceder Y nos las dan, un par de ellas De momento no las necesito Vale, pues ¿Cómo vamos de munición? Hostia, 458 A lo mejor me he hecho alguno, además Va a ser que decir Pues recuperamos No me estás dejando, voy a quitar la zombi de ahí Es que el tío Se agobia muchísimo Ay, ay, ay Eso es lo que yo quería Destrucción fatal Ir acercándose, gente Vamos ahí A morirse Fíjate Ay, ay, ay Sí señor Mira, mira que matanza Chavales, brutal Maravilloso Me gusta mucho más el bate, evidentemente Es por todo porque no puedo apuntar con esto Me gusta mucho apuntar Pero bueno Vamos a ir reventando ya cabezas Millamos todo Aquí abajo hay más Pero no sé cuántos más A lo mejor hemos limpiado mucho mejor que la otra vez Solo por la escopeta Ahí está El escopetazo es que es mágica Es mágico el escopetazo Vale, quedarán, eh Quedarán Eh, o no, ¿sabes? Hostia Guau No sé por qué Por qué hay una epidemia a zombies Y podemos matar un montón Máscara de zombie para armadura Ahora con Sería igual, ¿no? Solo que masculina en vez de femenina Sí A ver Póntelo Ahí está Igual, ¿no? Parezco Shrek Pero en modo zombie Vale, bueno Construir la plataforma de lanzamiento Vamos a ello, gente Esto No sé muy bien dónde tengo que hacerlo, la verdad A ver si tienen algún sitio concreto No Pues lo haremos cerca de nuestra base, ¿no? Para tenerlo todo cerquita Habrá que desplazar ¿Esto qué es? Esto no sé qué es Bueno, habrá que desplazarse aquí A ver No aparece la indicación, ¿no? No Bueno, nos contamos Y, mierda Pensé que podía atravesar el invernadero, ¿no? Y nos vamos para allá Estamos en el refugio, ¿no? Aparecemos directamente Sin que nadie salte por los aires Vale, bosque salvaje Nivel 5 y 10 Vamos a construir aquí Edificios A ver Plataforma de lanzamiento de cohetes Ah, me faltan cuerdas Tengo que fabricar cuerdas Solo tres Fabricar Vale Edificios Plataforma de lanzamiento de cohetes Construir La movemos Lo vamos a poner aquí al lado Ah, ahí Perfecto Regresa y habla con Jeff Jeff Que estaba en Aquí arriba Ah, bueno Cerquita tengo otro, ¿no? Aquí podría también acercarme Es que no me indica que sea abajo Pero creo que sí que puedo, ¿no? A ver si es verdad Hello, hello Still alive Great news Speaking of news I've got some good news And some bad Let's start with the good news You've been accepted into H2 Your luxury condos Are waiting for you Here on the moon 24-7 view of Earth The bad news Which isn't all that bad Is that our board of directors Has judged it too risky To come and get you But not to worry Our latest rockets Can be built as easily As Scandinavian furniture You just need to find all the parts Assemble them on the launch pad And that's it Off to H2 And the good life Given all the launch tests We did in the area You should easily find What you need to build Your own rocket Start by searching In our launch base It's in the desert area Just north of the forest Nos toca montar un mueble de Ikea, gente Jaja Qué guapo esto Encuentra el área de lanzamiento Eso está bastante para arriba, ¿no? Vaya Hostia, está lejos Es un buen paseo Vamos en plan A lo loco Vamos de una A ver si Atravesamos todo Sin que nos coman mucho los zombies E intentamos llegar Sin parar demasiado Que así es como Quizá Vamos a alcanzar Los sitios más lejanos Veremos nuevos zombies También por ahí Seguramente Mira, mira, mira Todo esto, chaval ¿Qué ha pasado aquí? Fosa común El bosque Tío, pero Fosa común Dijo puta, ¿eh? A ver Black Tepes Por aquí Parecía que se podía pasar Pero no, tío Está Está cerrado Entonces ¿Por dónde podemos...? Vale Tenemos que dar la vuelta Por abajo Vale Vamos a seguir el borde del mapa Para encontrar un acceso Y poder Y poder llegar, tío Me pegan alguna enfermedad Que por eso Me están haciendo daño Todo el rato No es que me estén atacando Constantemente Cuidado Y esto... Ah, que le han atacado Y entonces me caigo Que mierda No, no me ha dejado montarme No sé por qué A ver Por aquí a la izquierda ¿Verdad? Puede ser Tiene para arriba Cada vez que me atacan Como tienen ataque a distancia Te la lían Aquí estamos complicados, eh Vamos a intentar cambiar de arma un poco Levanta Levanta Ah, no tengo munición equipada Carga Que es difícil, eh Porque te... Te stunean todo el rato, tío El zombie está a punto de morirse Vale, cambiamos Ahí está Ahí está Bueno, recuperamos un montón de cositas Saltarrita Bate común Los bates comunes van a ser siempre del mismo nivel No nos que dependan solo de la zona Sino que... Pues eso Te van a cambiar el nombre Y entonces ya Tienes lo que... Con el space Este conmigo Cuando nosotros rompemos esto Ya no vuelve a aparecer, ¿no? O cada vez que entras en la partida Se resetea Montamos Baja Sí, y para arriba A ver si surten y no me bloquean otra vez, tío Mira un montón de... Coches estos de choque, ¿no? A ver, mientras no haya ataque a distancia Vamos bien Porque luego, como no puedo tampoco Zafarme haciendo quiebros Porque voy corriendo Cinta adhesiva Y otro pistilla Estos yo creo que no tienen otra distancia Bueno Vamos suficientemente rápido Como para que no nos sigan Vale Vale No voy a poder No, no voy a poder Aquí nos matamos A ver si puedo Porque estoy a punto de morir Se me ha matado Me ha matado Tengo que revivirlo Cuidado Y es que me hacen mucho daño De cerejos No lo puedo revivir Anda, mira que suerte hemos tenido Davies land Hostia, 10-20 Es un nivel bastante tocho ya, ¿eh? Es un nivel bastante tocho Ahí está Métale fuerte Lo bueno es que aparece el zombie Pero con todo lo que tenía puesto Mismo nivel Toda la vida O sea que llevando los cascos Vamos mucho mejor Pistón aire comprimido Un casquito Por eso siguen disparando Pero bueno La cosa es acercarse un poco Al norte Que cada vez queda menos O sea, a ver Aquí está lloviendo Sí, está lloviendo Sí No sé yo Si vamos a poder Entrar aquí de momento Uh Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Qué peligroso Ese bicho Aquí morimos No podemos ir de otra manera Que no sea Montados, tío Si queremos avanzar un poco Esto es un Entrada de Davies land ¿Botella llena? Me la llevo A hablar Davies land Hey And who might you be What'd you want This here is the entrance To Davies land Peckerhead You can't just walk in You want me to open her up You're gonna have to prove yourself As worthy How about you go hunt A couple of gazelles With a bow Let's see if you got the speed And aim I could admire you for Now I want a good show You better take note I got my eye on you Vale O sea que tenemos que aprender A disparar con el arco Correcto ¿Me has dado el arco? Lo tengo que fabricar Vamos a quitar toda la chatarra Ahí está Ordenado Es darle otra vez al botón Vale Pues a ver Fabricar ¿Podemos fabricar el arco? No, no podemos fabricar el arco Y Entonces ¿Cómo que hace yo una gazela Tío con el arco? Vale Un momentito Esto no se puede activar ¿No? No Bueno Por lo menos es de día Se ve bien Más o menos Aquí es donde hay que cazar a la gazela Hostias Cuidado, cuidado Porque estos pican Mira, mira No les hago nada Uf Vaya Ostras Un machete Vámonos Equipo de Zombot Qué pena Pensé que era para mí Cabrones Siempre me dan ganas de utilizarlo Y luego al final no puedo ¿Esto qué hace? Arma cuerpo a cuerpo Poco común No, común Vamos a probarla Un ratito Esto No tenemos nada aquí interesante Para aquí el bichillo Pues nada Esto habrá que romperlo Pues si no va a sacar aquí Todo el rato Voy a curarme Y me voy a hacer un par de vendas más Vale Cúrate Vamos a fabricarnos No sé Un par de ellas O diez Vale Mira las gacelas Vale Tengo cuero Tengo cuernos Y tengo carne de gacela A ver Que esta gente está muy motivada Vamos a relajarlos un poco Bueno Conmigo va bien de vida La verdad Vale Habrá que buscar más He visto que se fueron por aquí Las gacelillas No las he cazado con el arco Pero bueno He pescado un poco Los Homer Simpson Recargamos Vale Por toda esta zona Tiene que aparecer alguna Mira Vale Ahí tenemos a otra Pillamos todo No sé cuántas tengo que Cazar Hacerlas con un arco Claro Pero es que no tengo arco Estoy haciendo esto Pero no tiene mucho sentido Quedan dos Siempre van a quedar dos ¿No? ¿Y dónde consigo yo un arco? Tío Nada Siempre van a quedar dos Aunque me lleve el cuero Y tal A lo mejor desbloqueo Hago una recetilla No Es que lo único que puedo hacer Es intentar hacerme la ballesta En mi propia base ¿Verdad? Nos pegamos el viaje rápido Y allí hacemos la ballesta A ver Habría un sitio De viaje rápido Por aquí A ver esto Ah no es machete Sí, sí machete A ver Nivel 8 Hace bastante más daño Que lo que tenemos Equipamos en el arma 1 Perfecto Y el resto lo vamos a A deletear Chatarra Perfecto Vale Y tenemos ahí un machete Que se supone que es bastante mejor Es un Rusty Knife Pero bueno De momento es lo que hay Sí, está bastante más abajo El viaje rápido Y esto Me imagino que igual Que arco Es ballesta O sea que vamos a Intentar hacer la ballesta Viajamos a nuestra casa Y a ver si aquí Podemos fabricarnos Ballesta Arco común Me faltaría una cuerda ¿Verdad? Y esto Ah bueno Arco común Y otras dos cuerdas más O sea que tres cuerdas Y tal Tres cuerdas Vale Tres cuerdas hay que hacer Fabricar Perdón Fabricar Cuerda Tres Fabricar Interactuar Fabricar Arco Correcto Y arco Correcto Y este todavía no Porque me falta una de las cintas americanas Pero bueno Por lo menos tengo el arco Digo Ya otra cosa es Vale Desde aquí lo que sí me gustaría aprender Es viajar Qué guapa está la base No había entrado nunca aquí arriba Vale No podemos viajar desde la base al parecer Pero afortunadamente Lo hemos puesto Cerquita de un viaje rápido Vamos a colocar El arco Hostia espera No me echo flechas El arco Claro Claro No tengo flechas Fabricar Flecha Isaeta Flecha Fabricar 10 20 flechas Perfecto Mira estoy viendo ya ahí arriba Mira los mata de una Muy bien esto Aquí tenemos una A ver si veo la otra Que ahora mismo veo cero tío Está como muy Muy oscuro todo Mira aquí Dos Hostia Efectivamente Hostia es el arco De alucinar Vale vamos a hablar con él Ha sido muy rápido Ahora que ya lo sabemos como Hemos pillado cueritos Que nos vienen muy bien Vamos a hablar con el fulano El refi El refi Bueno pues mira Hemos adquirido en la zona Hemos adquirido una zona nueva Que la necesitamos para la misión Perfecto Muy bien Oye ¿Cómo será el arco con los zombies? ¿También hará tanto daño como las gacelas? ¿O es solamente Para las gacelas el tanto daño que hace? ¿Dónde hay un zombie por aquí? No hay zombies ¿no? Joder no hay ni un solo zombie tío No hay ni un solo zombie Solo hay gacelas Vale Bueno pues nos vamos a la puerta de De la zona de Davies Y ahí vamos a dejar nosotros el capítulo de hoy Gente Que ha sido un día bastante interesante Hemos peleado con un montón de zombies En los fosos Hemos conseguido el arco Sabemos como conseguir también el cuero Y hemos accedido a Davies Land No nueva zona Que ya veremos el próximo día de que va Y nada gente Lo dejamos por aquí Muchas gracias por ver el vídeo Espero que hayáis disfrutado un montón Un abrazo enorme Y si os mola el contenido Compartidlo, suscribiros Dadle un buen like Y nos vemos en el siguiente Chao Chao